Una chaqueta de jeans siempre viene bien a nuestro armario y que mejor que sea hecha por nuestras manos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera parte para aprender a hacer una con nuestras propias medidas. Patrón de una chaqueta de jeans o vaquero para dama. Vamos a utilizar el patrón básico sin pinzas que está en mi otro canal de YouTube Mariscreando Ideas 2. Este se trabaja con la medida real de busto, cintura y cadera sin holguras. El delantero y el trasero se trabajan tal cual igual. Tienen el mismo largo detalle, la única diferencia está en el escote. El trasero es mucho más alto que el delantero. En este caso los vamos a hacer por separados ya que cada uno requiere una transformación distinta. Empezaremos por el delantero. Cuando lo hagas, todo el patrón, acá en este lado en el centro deja un margen de dos centímetros que va a ser para el cruce de botones. Luego aquí en la parte del hombro vamos a sacar un centímetro y aquí en la sisa vamos a bajar uno y sacamos bien sea 1,5 o 2 centímetros de holgura lo que tú desees realmente de ancha la chaqueta. Yo en este caso voy a trabajar con solo 1,5 de holgura. Lo marco aquí y luego rectifico la curva de la sisa. Acá en la cadera también voy a dar holgura. Pasa lo mismo, en este caso voy a utilizar 1,5 pero tú igual puedes darle dos o más. Desde aquí desde el busto hasta la cadera, bien sea que traces una línea totalmente recta para un diseño pues más recto, pero también puedes darle suficiente holgura a la cintura más o menos que se asemeje a la cuarta parte del contorno de busto. De esa manera puedes trazar una semicurva por acá por el costado. Entonces yo voy a sacar 4,5 centímetros aproximadamente. Eso me permite hacer una curva suave por acá. Y listo. Ahora vamos con el largo de la chaqueta. El patrón está elaborado hasta la altura de la cadera, pero tú puedes darle un largo mucho más arriba, incluso si tú lo deseas puedes hacerlo aquí a la altura de la cintura. En este caso yo lo voy a hacer 4 centímetros por encima del alto de la cadera. Medo 4 y luego trazo una línea y ya de esto me voy a olvidar, ya que mi largo va a ser hasta acá. Desde aquí para arriba voy a trazar 4 centímetros, pero en este caso van a ser para la pretina que va en el bajo. Recorto por acá y me olvido de este trocito. Ya quedaría listo para empezar a hacer unos cortes. Acá le voy a hacer un canesú. Y para determinar el alto me voy a guiar por este punto que es la mitad desde acá hasta acá. Allí coloco una escuadra, así en esta posición, y trazo una línea por acá. Luego esa línea desde aquí, ojo, hasta acá, voy a buscar la mitad. Y allí trazo un puntico. Luego esa misma medida la voy a trasladar hasta la cintura. Así. Allí trazo otro punto. Luego esos dos puntos los uno con otra línea. La hice con lápiz de grafito porque es solo una guía. Acá en esta parte vamos a medir hacia allá 3,5 y hacia acá 3,5. Trazamos un punto de cada lado. 7 centímetros nos queda en esta zona y acá vamos a medir 3 centímetros para cada lado. Total que nos queden 6 centímetros. Y listo. Luego aquí trazamos una línea que si la hago con rotulador, igual del otro lado. Uniendo esos puntos que acabamos de trazar. Ojo, recuerda que las líneas llegan hasta acá. Este lado es la pretina. Aquí damos continuación a esta línea. En esta zona va un bolsillo. Así que lo vamos a trazar, pero vamos a utilizar cartulina. Esta debe de medir 11 por 16. Acá vamos a buscar la mitad y hacemos un puntico. Luego subimos 1,5 y 1,5. Traza dos líneas uniendo esos puntos. Luego aquí vamos a meter medio centímetro de cada lado. Y desde arriba hasta acá trazamos un par de líneas. Recorta por todas esas líneas que ya marcaste. Y listo. Ahora vamos a cortar la tapeta que va aquí. Busca un papel que tenga 12 por 6. Luego acá vamos a buscar la mitad. Trazamos un puntico. Aquí subimos 2 y 2. Luego volvemos a unir todos esos puntos. Y recortamos. Así de fácil. Ya la tendríamos lista. Ahora sí vamos a recortar por todo el contorno. Y así debe de quedar. Ahora vamos con el trasero. Acá es prácticamente lo mismo que le hicimos al delantero. Sacamos aquí en el hombro un centímetro. Igual en la sisa. Bajamos 1 y 1,5 de holgura. Otra vez rectificamos la curva de la sisa. Acá 4,5. Y en la cadera 1,5. Trazamos el costado. Acá recuerda que yo subí 4 centímetros y me olvidé de esta parte. Luego voy a trazar la pretina. 4 centímetros. Lo siguiente será el canesú. Igual, por el punto este que te mostré, trazamos una línea. Buscamos la mitad. Esa misma medida la llevamos a la cintura. Y unimos esos dos puntos. Hasta acá. Recuerda que acá es pretina. Recorta por todo el contorno. Y listo. Ojo con algo. Ahora vas a medir lo que tiene la sisa delantera y trasera. Todo en total. Y vas a trazar la manga. En este caso la hice manga larga. Te explico. Todo este trazo está en la clase número 23 de mi otro canal de YouTube, Maris Creando Ideas 2. Luego le das el largo deseado de manga. Y aquí medí un puño de 6 centímetros. Luego acá colocas mitad de contorno de puño más 2,5. Te mides así, tal cual como te estoy mostrando, que el contorno de puño tenga holgura, que no quede allí tan pegadito. Así, más o menos. Entonces, esa mitad le vas a sumar 2,5 y trazas un punto. Luego lo vas a unir con este otro que está acá en una línea recta. Así. Aquí vas a restar un centímetro y luego trazas una línea recta para que se complete el puño. Y ya está. Lo que tienes es que cortar por todo el contorno. Esta parte va con esta, es el puño. Acá debes recortar esta pestaña para distinguir delantero con trasero. Corta acá en la copa para identificar el centro de la manga. Aquí vamos a hacer un corte, pero ese va a ir desde arriba hasta abajo, alineado con el canesú trasero. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a medir cuánto tiene exactamente desde el hombro hasta la línea que va a distinguir el canesú. Entonces, esa medida, lo que tengas, la vas a llevar desde el centro de la manga, pero hacia la parte de atrás de la manga. Donde te dé, allí trazas un puntico y aquí mides la mitad, otro punto y unes estos dos. Así. Luego, aquí vamos a marcar 7 centímetros que serán de abertura. Esta parte va con esta, esta es la zona trasera. Centro. Corta por acá. Y así ya tendríamos la manga lista. Ahora vámonos otra vez con el patrón delantero y trasero de la chaqueta. Los vamos a unir aquí en la parte del hombro. Es muy importante que marques aquí este punto porque allí es donde vamos a cuadrar la mitad de la copa de la manga. Ojo con eso. Luego, desde la línea del hombro y hacia el patrón delantero, trazamos 2 centímetros y luego una línea. Esto será el traslado de hombro. Mide cuánto tiene el escote, pero hasta acá. Ojo con la cinta métrica en posición vertical y dándole la forma del escote. Lo que tenga, lo que te dé exactamente lo vas a notar por acá. Luego recorta por esta línea. Lo siguiente que vamos a hacer será marcar el patrón con todas las referencias posibles para que al separar las piezas no se te vayan a confundir y siempre sepas en qué posición van. Tú coloca qué es canesú, qué es hombro, cuál es la del centro, cuál es la que va al costado, cuál es delantera, cuál es trasera. Todo lo que puedas. Ahora sí, es momento de cortar para separar todas estas piezas. Y así ya nos quedaría el patrón delantero de la chaqueta. Con su bolsillo, vámonos ahora con la parte trasera. De igual forma, haz todas las marcas posibles antes de cortar. Recuerda esta medida que habíamos tomado de todo el escote, ¿verdad? Bueno, esa la vamos a utilizar para trazar el cuello. Busca un papel, así, al doblez y traza un margen de 8 centímetros. También una línea. Luego, esta medida la vamos a tomar desde el doblez hacia adentro. Marcas y trazas una línea. Luego, en el canesú trasero, ojo, sin el traslado de hombro, o sea, el escote original, vas a medir cuánto tiene. Toma en cuenta esa medida. Aquí sube medio centímetro y esa medida que acabas de tomar la colocamos en esta posición. Donde te dé, trazas un puntico y allí una semicurva. Luego, aquí sube centímetro y medio. Y trazas otra semicurva. En esta esquina, hacia arriba, vas a medir un centímetro. Y trazas una línea uniendo estos dos. Luego, otra recta, aquí así. Este ya sería el cuello. Esta parte va con esta. Recorta por todo el contorno. Y así de fácil ya tendríamos el cuello listo. Lo siguiente será en un papelito. Vamos a trazar una pequeña flechita de 4 centímetros de ancha. Y aproximadamente 9 de larga. Es muy fácil. Busca aquí la mitad. Luego, aquí baja centímetro y medio de cada lado. Y une estos dos puntos. Recorta y ya la tendríamos lista. Esta la vamos a colocar por los costados en la pretina hacia la parte de atrás. Y así, de esta manera, tendríamos todos los patrones listos para poder cortar y confeccionar la chaqueta. Se les debe de agregar centímetro de costura por todo el contorno. Pero, nos vemos entonces en la próxima clase donde te voy a enseñar toda la técnica de corte y confección. Y antes de irte, no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y activar la campanita de notificaciones, ya que todas las semanas subo clase nueva. ¡Chao!